Quiero saber que soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido, tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana, que ella tiene otros planes y yo esperaba Ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba, por lo menos, una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos, porque jara pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo, de que me pierdo, en esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi, ando medio muerto, pasa que intento entenderte y no te entiendo No te entiendo, cuál es mi puesto, si voy primero o voy tercero No te entiendo, cuál es mi puesto, si voy primero o voy tercero Ando muy confundido, tus besos son más fríos Y empiezo a creer, que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana, que ella tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo 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 Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí, si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Llega en un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la vi en ninguna Le invité un trago, ella solo me dijo sin espuma Y vi me masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba Me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindas nunca Le pregunté qué hay para hacer, qué es lo que más le gusta Me dijo que se irá a surfear para Gita Mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí, si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Me dejo loco Me dejo loco Me dejo loco Si la ven pasar Tal vez le troman fotos Es una modelo que creo no modeló Pero no le hace falta porque ella es un bombón Ah, ¿y qué pasó mamá? No olvidé nada Te me grabaste como el gusto Crema Americana Si alguna vez te cansas De andar solita en Kansas Puedes venir pa' casa Que vamos pa' Jamaica Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí, si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En tu mano En mi mano De todo Escapamos Juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Y vamos a disfrutar Y vamos a disfrutar Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos al agua Pa' que veas Que rico se siente Y vamos nuestro piscar Por toda la costa De chinchorra De chinchorra De chinchorra chinchorro Falamos pa' danos una medalla Bien fría Pa' dejar la sequía Un poco de bomba Le dio un trago de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un show de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento Y contento Cara Al viento Lento Y contento Cara Al viento Calma Mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma Mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Y me gusta Lento Y contento Cara Al viento Lento Y contento Cara Al viento Otra noche Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Kushi Haze También Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da De un beso y le sentía La bajo no me da Uyé Es como andar en el mar Navegando a ciega Eres una fantasma Y no dejas que te veas En soledad En la soledad En la soledad En contiga sin piedad Te viene y te va Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Y será En soledad En la soledad En contiga sin piedad Te viene y te va Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Y será Es que si será Después concierto Quidamos adentro de tu apartamento Tu no eres de aquí Lo muerto por tu acento Tu es amor Pero ahorita lo siento Yo no soy detalle de repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Y en ese que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Kushi y Haze también Pero son a los que encer No, no hay también ta' dura Y eso ya no va a heredar Después bobos me tiran Después quieren arreglar Me envidian Pero saben que no les van a llegar A mí me digan lo que yo quieran A mí me estamos bebiendo coñas Y quemando moñas En billetes de cine Que ella es su moña Y las otras pelas No, tú la parece momia Y a mí no sea maldita Como yo te copia Todavía eres mía Eso era cual es su fantasía Y yo supe en saldo Baby, yo lo hacía Yo te doy lo que decía La champaña está fría Oye, si tú la dejas Ella sola lo hacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te aprovecho En una semana La vi como ocho veces Tú me quieres que te escriba Cuando me voy a necesitar A mí me sé Tinta la gente No dejo con nueve veces En soledad Cuando tú en la soledad Se cambia sin piedad Tú te vienes y te vas Desde las amigas Soy una simple vez Sabes lo que va a pasar Con los míos Siempre va Esta noche te viste A provocarte Y yo toque yo Se lo levante Se nota que le gusta Lo que ataste Porque siempre pide Que le cante Sin cara Ya tienele para las juradas Estas dos bailas Así juradas Que no tenía martes Pero cuando le da Se transforma Se suelta Comienza a perder La paciencia Mientras que me besa Salvaje No pone resistencia Y lo hace Sin prudencia Loca Porque le quita El raje Me pide que le Le cobra autoridad Que esta noche Yo seré su prioridad Que esta que salga De la soledad Por eso le da Por llamarme De soledad Por eso le da Una soledad Se castiga sin piedad Que te viene y te va Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Conmigo si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Si yo te voy a dar Cuando te va a terminar Diciendo yo nomás Ven y prueba mi veras De lo que yo soy capaz Estoy tuyo en la cama Lo que dirás Esta noche va a motivar Te olvida Trae el first class Te toma con una estrella Te vas Hora creativa Activa tu curiosidad Dale espacio Pobre que aquí Toda esa vanidad Sonia suelta Finísima Llejísima Soltera Solicitativa Como pudiste Soledad Cuando te la soledad Si te digas Tu piedad Tú te viene y te va Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Son soledad De soledad Cuando te la soledad Si te digas Tu piedad Tú te viene y te va Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Son soledad Si te da bien Mi que soja Te la noto Porque ando Compáñe Beso Y contigo Los esplos Y las comillas Que deje Le estoy grabando Que no sea película Y deje Tirando votos Que andamos Rulay Pide que hay Tengo pa' Le mullan Y el duelo Bajo el play La calla Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como andar en el mar No llegar No es llegar Eres una fantasma Y no dejar Que te diga Escuchaba nunca Yo nunca me he Ya, ya, ya Va Si hay un bebé Ella es mi camino O es tu bebé Acabas Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Ella siempre estaba Cuando tú no estabas Fue tanto dolor Que ya no la mataba Poco a poco Ya no te necesitaba Y ella sonreía Mientras lo enrolaba Y tú Y tú Diciendo que fue Falta de actitud Pero en esta relación Hizo más que tú Yeah Y en un estado Te manda a decir Que ahora tú Cambió Tu cargela Maris Una botella La traba El maltrato Se puso Ella Ahora con la Tierra Y no te quiere Ella Cambió Cambió Tu cargela Maris Una botella La traba El maltrato Se puso Ella Ahora con la Tierra Y no te quiere Ella Cambió Cambió Te está parando Se fue Pero no quiero Seguir jugando Mientras lo enrolaba Estaba tomando Ahora está llamando Y ella se está cambiando Te va pa' la calle Sin dar detalle Con este traje Yo juro que ella falle Siempre linda Como sin maquillaje Siempre en línea Automático El mensaje Ahora tú Cambió Tu cargela París Una botella La traba El maltrato Se puso Ella Ahora con la Tierra Y no te quiere Ella Ahora tú Cambió Tu cargela París Una botella De la alma Gratito Se puso Ella Ahora tú La querida Y no te quiere Ella Y ahora Todo cambió Comenzó Por su estado Ahora te toca Tu del asentador Cambió De número Ven y piensa En llamar Te voy a contrar La nama La jugó Tengo 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 Dolor Que ella No La mataba Poco A poco Ya No Te necesitaba Ella Sonreía Mientras Lo Enrolaba Y tú Diciendo Que fue Falta De Actitud Pero En Esta Relación Hizo Más Que Tú Tengo Por Tengo Te Tengo Tengo Y Tengo 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 Porca arena, marido en la botella Hablaba el maltrato que te hizo bella Para con la carima te quiere ella Porca no, porca arena Marido en la botella Hablaba el maltrato que te hizo bella Para con la carima te quiere ella Marido en la botella El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro al teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Mami no te vayas Yo eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llevo volando en destino de moro Dámelo hoy no me digas tu moro O sea caderito y tu cuerpo de un poro Tú eres mi piel, la diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo Y lo coro Si Estoy loco por volver a tenerte Si Mi cama pincete Eres mi suerte Si La única que me ama Y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se vieron de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué Dime por qué Dime por qué Es que no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Sé que esa boca tuya Se lo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' roparme noche y día Sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Por hoy sin tu resto Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas? Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas? Dime por qué no me extrañas? Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y acerque a tu cuerpo todo un manuscrito Santo si quieres Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo No hay miedo estando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Sé que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a irlo en una playa en Garachico Hasta que las horas diten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Aló, canario Pasito, pasito, suave suavecito Si no estás conmigo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito, favoritos, suave suavecito Vamos a irnos a provocar tus gritos Despacito Si no olvides tu apellido Despacito Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Y es que me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Yeah Yeah Dice Cómo explicarle a la conciencia Que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón Que tú no volverás Hacer saber a mis ojos Que no te verán nunca Cómo explicarle a mi boca Que no la besarás Y no es que muera Porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y si tú supieras Cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco Más que no he entendido Si yo solo te he dado amor Porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Conmigo me sentí invencible Me amas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Si no merezco este castigo Soy un loco más Que me ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Yo, yo, yo no puedo Olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo Que pasó sin entendernos Yo sí sabía Que por la monotonía De mi teiría Sé que lo digas Es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Si no merezco este castigo Soy un loco más Que me ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Si no merezco este castigo Soy un loco más Que me ha entendido Que me ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Que me ha entendido Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Bolsejando pa' quedarse aquí Hacéndolo también Adelante de la nena Hoy será Cuando te mágico Mi guagumera Cuando te vas Más que en la muera Pero algo será Que no cambia lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece Que te entrega Pero no lo suficiente No llamas Pero cuando te aparece Te tengo ganas Mirar en la cama Por maquillada Así será Te tengo ganas Al detenar Sin crecer nada Así se va Así será Vemos en pasado Y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado Y te sentimos de humedad La vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría Eso es un mito May Yo no lo hago cuando tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque con te yo Yo no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Con piel mojada Mirar en la cama Por maquillada Así será Con piel mojada Tan despeinada Sin crecer nada Así se va Ay si tú te vas Te acuerdas de la vista Que me voy a detrás Vámonos de aquí Para no volver a amar Pero me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Estoy acostumbrado Que de repente contigo Como tú no estás Si tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero ¿Por qué me enfrentes tú vas a caer? Pues te dicen no pero tu cuerpo se Me aseguras que no te volveré a entender Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Déjame decirte Sabe que te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Y yo llegué primero Sé que te va a hacer bien Pero Que te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Mucha gran lo que pasea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea El rey que no te haga falta Na Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Lo que pasea Pa' que yo vea Cómo te va De bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con la Yo no sé Qué será Lo que tiene que ver Lo que será Hay más cosas que la vida Solo una vez se dan Desde que lo hicimos Las ganas no se van Y aquí me tiende así Te voy yo estoy pendiente Te hablo claro No te saco de mi mente Te la paso así Pinsa en mi Lo loco que te di Yo te mames que te vi Y yo te confieso que me dan caso aquí Pinsando en ti Y yo lo loco que te di Y yo te mames que te vi Y yo te confieso que me dan caso aquí Pinsando en ti Y yo sigo tonto Si lo cuento No me acaban los tontos Si tú me haces Le andas en ese monto Y tú no crees Que te caiga todo ronto Y ya te lo conto a quién O a tu marido A ver Estas oscuras mami Nadie va a ver Que estás pesado Yo lo quiero saber Acto como lo de la última vez Tú me tiende así Te pide aquí pendiente Te hablo claro No te saco de mi mente Tú me la paso aquí Pensando en mí Y lo rico que te di Y la última vez que te vi Y la confieso que me Me la paso aquí Pensando en ti Y la última vez que te vi Eso que me la paso aquí Pensando en ti Y la última vez que me Esté jodiendo contigo No sé si está bien o está mal Pensé que tal perreo va a llegar Y todo comenzó como un guajitero Pensé que se lo metí No la veo Dice que se fue Estaba el verdadero Si se fue la mañana Se quedó Mira en mi cama Ella dice que me ama Y me creo Pensé que se lo metí No la veo No Dice que se fue Estaba el verdadero Si se fue La mañana Se queda Dormir en mi cama Ella dice que me No me la veo Si me la vuelvo a ver Si te estoy Ya me quedé Si no me duele Tengo una semana Sin caber Ella suele Tengo un testigo A la vez Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Rambo, Rambo, Rambo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Rambo, Rambo, Rambo Me vuelve loco bailando el limbo Ella te quiere Y yo la quiero Me vuelve loco bailando el limbo A la noche a mi como la deseo Me vuelve loco bailando el limbo Puti, ya, vale, ciega, ellos no paran de mirarnos los Dame un beso, tuyo, beso, pa' que ellos no paren de envidarnos los Vamos a enterar que las mías se van a morder Con tu neta no hay un poder, yo soy tuyo, si voy a nacer Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder Con mi neta no hay un poder, tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tambor Tu me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar De aquel, de aquel, un pedacito a cada neta, solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami, si desde el principio siempre tuve pa' ti Y nunca me avisaron cual era el problema, te gusta estar rodando por camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gata nueva, repartir mi corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Hoy quiero repartir mi corazón Hoy quiero repartir mi corazón, ay mi corazón Hoy quiero repartir mi corazón, ay mi corazón, escoge 18 a mi canal Lo que hayan Hoy quiero repartir mi corazón, ofrece un clas dow No tengo miedo de decir adiós, hoy quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye, muy te he obligado, pa' ti ya no hay como Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no Ahora puedo regalar, un pedacito a cada nena, solo un pedacito All right, all right, Manu, my baby, Dolce & Gabbana, thank you for your love, your support, yeah Tres, dos Tres, dos Solo un pedacito En esto del amor, tan verdad que me tenía encicado El dinero, las flores, los chocolates y todo el tiempo mal gastado Lo sigo pensando bien arrepentido en mi cuarto acotao Todo el esfuerzo con mi corazón, por ti cuanto acotao Pero no te dejes de ese calentara Pero es que no te apagues mi cara Te di un avión para que te elevara Te di mi corazón pa' que lo lastimara Te di carta pa' que la acotara Te di forest pa' que la quemara Te di cincuenta que nunca dara Te dispón para que me quedara y la culpa la tienes tú Ahora tengo diez que no son como tú Ahora tengo diez chingas mejor que tú Ahora tengo diez que componer más que tú Tú, 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 ahora también dame la pú Alguien ayer me llamó Mi nombre es Ley, sabía que eras tú Si podemos estarlo, que si eres lo que hicieras No, que si vamos a fumar todo Seguimos con la mú y es un play Las demás son fake, las demás son fake Tú quieres que panquey, quieres que panquey Nos comemos y de acuerdo, nos damos un break Seguimos con la mú y es un play Vente pa' el carajo, vente pa' el carajo 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 Pártate las emociones, te fuiste sin darme razones En la calle te pintas de santa, pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones, tu vida se fue de vacaciones Como me dice Nengo, amor de mentiras y amor de condones Hay llores cuando me mencionas, esta amiga me dice que quieres volver Mira que cojones, si gracias a ti no creo en relaciones A tu nombre prendo un par de blones, mi pa' y me dijo que no me ilusiones Ahora me dedico a escribirte en la ciudad Me acelera, 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 acelera tu foco con mi corazón Cuando me cortes me alza, me bajas, me tiras y me cambias de posición Y es que me vengo, me devolverá, que como yo no me voy a soltar Dándete eso ya quiero, pero vuelvo a esa isla Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Chica, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Vete pa' el carajo, vete pa' el carajo, La voz, la vozita baby DJ Nelso DJ Nelso DJ Nelso Solo quiero DJ Nelso 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 ¡Gracias! 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 Lo juro por mi vida Medio lujo que se encuentre en esta neja Con esa cadera que bota en candela Está completa en una cazuela Te voy a aportar con esa suela Con ese culo en ese guión Está caliente jugando placer Si ya lo quieres ya lo pongo yo Voy a trotar esa mina Lo juro por mi piel Si yo te había dicho que no quería pasar Me iba a darme ese anillo No me toca quedar, pero te toca bajarte Tú eres como amarte y quejarte Te quiero darte, pero no vayas a quejarte Y ya sé que yo, quiero decir un poncho La increíble yo, pero fui yo Me viene de un huequillo a Panacodillo Mami se lo grillo, mi bando Mami está rico en lideranza Mientras que los kiki en la trilla Las baby rastrilla, la jugaría el cantarilla Ella bella sin sequilla Tenemos más fabilla que la de las dos Ahora es que viene con los dos Se fue así Yo le ponme rayo con todos los juguetes Si pide y seguido, nadie como ya le mete Si pide y seguido, yo rayo la rastrillo Tiene casa, tiene carro, yo nací, me pide huete La mía si quiere que esté en el parque Tiempo en la pista, lo hago que machuco Trabajo de la arena, te puse al maque Tengo loco y madre, porque te arregaste El vestidor que se lo quite fui yo De ese culo grande voy a darle latigo Se revertizó cuando la mama la pilló Y me confesó que ese culo monetizó Con el culo en el seguido Un flow cabrón como el que tengo yo Bailando media todo un melodía Yo voy a flotar en la misma Mi vida con el culo en el seguido Un flow cabrón como el que tengo yo Bailando a ella todo malo yo Voy a flotar esa mina, lo juro con mi vida Pero es un cami por como haces esos orales Estoy enrolando un porro con un papel origami Todo un aragán, tanto poco que seguí yo La baby acaba de acabar, quería más, seguí yo Mami, siguen moviendo todo eso pa' mí Se llama Laura y la tengo guardada con un cami Sin falta, sin cami, desde la cama es un cami Casi que de mi pato la baby no sale You say, que la regla hoy no tiene ley No la frenan, ella está perreando sin pena En los huevos tengo el creepy en la cartera de tu rey Dos amigas pa' café y Mickey voy llegando Dame un break Ay, la caña ella la prendió Y yo le dije esa pa' café Ahí fue que ella me sorprendió Cuando me dijo que pase aquí con ese culo Y yo seguí Un flow cabrón como el que tengo yo Bailando a ella todo un pelo Voy a flotar esa mina, lo juro con mi vida Que con ese culo yo seguí Un flow cabrón como el que tengo yo Ella no bella con un malo yo Voy a flotar esa mina, lo juro con mi vida Voy a flotar esa mina, lo juro con mi vida Yo no te quiero ir Vamos a vernos un par de veces Y no me deis, no me deis Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo enamoras Sé que me partí de poder comerte Yo escuché un favor de la verdad De mí no te enamoras Nadie flora por condona Yo sé que me perdí después de comerte Yo era brucheo pa' volver a verte Yo te lo perdí a ti la primera vez Yo fuera de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fuera el sentimiento Pero te volviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un biche Que estoy por ahí a suerte Y darte algo que dice Si yo sé que tú estás loca pa' que de nuevo te pise Para renunciarme Y para dar explicaciones Y para que me controle No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Para el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta animarte En todas las posiciones ponerte También fue un placer conocerte Sin la mojilla no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y no te enamores Yo no creo en el amor Sé que me perdí después de comerte Yo era brucheo pa' volver a verte Yo no te enamores También flores por tono No salí pa' prender Después de comerte Con la picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Carajo en las flores No creo en nada de eso En mi mundo de colores Con la mía lo siento Yo tengo mis razones Delicionaste pero a mí sin cojones Que ayer no pienso en ti No te emociones Que en la cupido Que yo estoy a vacaciones No te trate en mí Te voy a mentir Que es muy difícil No me vuelves a enamorar No quiero engañarme Pero no me voy a quedar Lo veo muy difícil No me vuelves a enamorar No me vuelves a enamorar Pero que si me encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de este te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de muerte No creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero, ey Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí Pero no soy pa' ti Yo no te quiero, ey Hombre lo mío Si con mi cari se te confunde Vale, vale Baby mala mía por picarte Yo sé que te envolviste Si te traje aparte Puro de verdad Yo no iba a mojarte Solamente por la ley Para poder darte Mami, te fui sincero Ya no te quiero Te pasas dejo Solamente tu puestos partideros Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron Y la vallara Por eso sufre otra Tengo Y eso me quiero No, no te nota La mujer que se lo coloca Se lo amore Que yo me inote Mi no te enamore Yo no creo en amores Yo sé que me perdí Después de tu muerte Queda pucheo Pa' volver a verte Mi no te enamore Dándome a florear Por cuando No se aquí Pa' aprender La puerta Confiere M percentages Pa' volver La bar Pero Y Repartiéndole J J J J J ¡Suscríbete al canal! 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 Sofocó porque ahora te me convocaron Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Ya sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Ya sabes que me quedo contigo Si me quedo con vos Mi real love, mi real love Aunque quisiera otra decisión Como Romeo tengo una obsesión Y eso me hace un talento, una concesión Que me tiene mal, esto viene y va Sabiendo que no nos conviene más Mintiéndonos, sufriendo vos Pero igual seguimos comiéndonos Otra discusión y hacemos el amor Tapando el problema, buscando la solución Girl, esta noche que vamos a hacer A tu orgullo le gane el placer Sé que juntos no nos quieren ver, mami Ellos no nos saben entender Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Tú sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Sabes que me quedo contigo Yo no me he conocido Yo no me he conocido Yo no me he conocido Se dice que quien ha visto no es traído Pero no me dijo ni me dejó Tú me gritabas a romperte la voz Pero yo te veo Es mi tío Lo que es lo que me rima cuando estén Y te dedico a pegarme a otro lado Díqueme que si paramos cuela Así que frena Esta relación Se nos fue el carajo Perdimos encendidos Y esta noche te verá Tu cita va Corrió a mi mujer el mar regaló Cuando un amor se da bien menor Porque a lo que ha reparado Ayer te vieron caminando sola Te vieron triste como cuando lloras Y hasta la noche que se me llora Lo voy a hacer llorar la culpa y llora Baby, me enamoré de ti Me enamoré de ti No me pido como te pedí Como si está lleno de piel No me pido como si está lleno de piel Y aquí me como si está lleno de piel Y aquí me como si está lleno de piel Mejor mutearlo que repararlo Este fue lo que falló, yo no me lo explico Si me lo dicen hace un año yo lo vivo Sé que como estamos poniendo en el delito Como cristán y Messi en el mismo equipo Dime cuánto haces, que no vamos al cine Dime desde cuándo, tú ya no me dices Me interrata pa' la televisión Tú con tu novela ya me saco mi la misma Ya no soy broma, yo neta Pedí carpetazo, nena Me voy de cachondeo con la cual deja La noche entera Ella es única, esta relación quiere que se haga pública Quiero tenerme como en mi me cubita Como voy contigo cuando deja la tóxica Ella es única, esta relación quiere que se haga pública Quiero tenerme como en mi me cubita Como voy contigo cuando deja la tóxica Esta relación se nos fue parado Pedimos el sentido, deseamos suerte de gran moncita Acabas con el amigo, verdad, arreglalo Cuando un amor se daña es mejor buquealo que reparalo Cali del Dandio Cali del Dandio Confieso entre el ron y el tequila Me quedo con tus besos y esa manera en que tú me miras ¿Por qué no te amaría? ¿Por qué no te amaría si es lo poco que tengo contigo, bebé? Tú dime si te paso buscando a tu casa y nos vamos a beber Pues si salgo de rumba, solo contigo yo voy Tú dime a dónde vamos, te dio testigo acá, esto voy ¿Por qué no me amargues con los botas que tengo contigo, bebé? Y si salgo de rumba, solo contigo yo voy, yo voy Solo contigo y como nadie, tú me agarraste con los batallis Como bien cargados, pero esto no me falle Te me buscaba en casa, niña que buscara la calle Lo que me diste a mí me gustó, lo que me faltó se completó Y era gris y se iluminó, lo que me diste un beso Lo que me diste a mí me gustó, lo que me faltó se completó Y día era gris y se iluminó Pues si salgo de rumba, solo contigo yo voy, yo voy Y día de dónde vamos, que yo te sigo, que te hagan Yo estoy, porque no te amaré en el rojo porque tengo contigo Pero si salgo de rumba, solo contigo yo voy, yo voy Y día de dónde vamos, que yo te sigo, que 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 te sigo Y día de dónde vamos, que te sigo, 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 El enemigo quiere que me salga del camino Siempre pendiente a lo que hago, hago Piensa en tanto en mí que se pusieron vago Energía, quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero fuera de la vía Como no tiene salvación quiere la mía Energía, quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero fuera de la vía Como no tiene salvación quiere la mía Si no salgo positivo no te peques Llevo a la meta tú que el enemigo llegue Si te confieso mis errores no lo riesgues Que estoy discutiendo en tus palabras mal no vengues Tu vida está para que a Cristo se le entregues No va como Pedro, el Señor no lo niegue Pa' pasar como en Egipto de Plaga viene un despliegue Pero me voy con la iglesia cuando despegue En la escuela me molestan todos los nenes Pero le estoy orando a Dios pa' que lo frene Gracias Señor tengo el malo pa' que me estrene Me enseñó la mujer antes que el que le estrene Hoy en día para todos saca memes Un día a los otros para que se quemen No me den insultos o oraciones temen El que anda con Dios a ningún demonio teme Energía quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero fuera de la vía Como no tiene salvación quiere la mía El enemigo quiere que me salga del camino Siempre es pendiente a lo que hago Pienso en tanto en mi que se pusieron vago Energía quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero fuera de la vía Como no tiene salvación quiere la mía Yo no creo en adivinos Que quieren comer mi cuerpo como con el pan y el vino Dios es tan santo que perdone el asesino Yo quiero ver cuando quemé todos los casinos Hoy me vestí de lino fino Yo sé que dicen y los demonios te fino Al que apretan fuerte voy a poner un pino Pero espiritual porque es espiritual y él es divino Porque entrega un son en mi carril no es la Yo planteé hecho a su voluntad de hacerla Las que mueve montaña a montaña a moverla Pasé Santa Claus ya tengo la pobega Energía solar que le dé luz al hogar Pa' ver tanta agua pa' África y no se bogar Carros eléctricos no es sucio en nuestro lugar Más escuelas seguras donde los niños puedan jugar Energía, energía, fuerza mía Fuera de la vía Como no tiene salvación quiere la mía En Mairi, en Mairi Nosotros somos hijos de la luz La coqueta más pura La Cresla ¡Ay, soy yo! ¡Dime la gato! 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 A veces me va bien A veces me va mal No son los tranguitos la pestaña a dejarme matar Problemas qué pasaron que no se van a arreglar Yo nunca voy a dejarme Yo estoy ready pa' guerrear Si me va bien No son los más No son los tranguitos pa' no dejarme matar Problemas qué pasaron Que no se van a arreglar Yo nunca voy a dejarme Yo estoy ready pa' guerrear En la calle, un bandolero, no creo en nadie, voy yo primero En la calle, un bandolero, no creo en nadie, voy yo primero Todo empezó en el chamaco, rompiendo el pili y el saco Y aparece el palista con el draco En el escándalo, el posto uno dijo todo del pituaco Y nos pusimos que el primer atraco En la calle pido más que tienes que vivir Hacer lo que sea por sobrevivir Dolor y sufrimiento no te voy a mentir No se sabe quién se va a morir Por eso yo me lo ingreso cuando voy pa' tolar El que tú no sabes quién es prestado Puchos chamacitos, pues cosas no han mandado Pequeña del maturo, la cara la han dado No se me va bien, no se me va mal No se te han vitro, pues no dejarme matar Problemas que pasaron, que no se van a arreglar Yo no voy a dejar, no hay un pili de calería No se me va bien, no se me va mal No se me va mal, no se me va mal Máquitos, traceríos por la 23, deportando todos los puntos, los grafitos y las barrettes. Aquí estamos en la fiesta y no en la pista, o por tres. Vamos, vamos, vamos y te tiramos, si no te mueres, hoy tú te mueres mañana. Aquí te vamos, vamos, todos los días de la semana, así que pita por la fiesta y para la gran masa. Aquí te vamos, acerque por la puta y el bala, y hombre, vamos a hacer con el tepe con el toro. Sí, estamos esperando que te haga un error. Los muchachos vamos a poner un gol. Y como estamos en guerra, vamos a tapar el gol. Gracias a Dios, soy Jimbo, pico firme pero fúdito, pico que te lo operas, pico a ser dinero en los retribos. Se va morito, es que me dé un motivo. Porque yo con el rifle me la pivo. El perico va a la tapa, la renta de la pegata, el cheteo de la chamaca, te vamos a bajar la maca. Vivirlo, morice, de eso se trata. Siempre que aquí se encuentra la pata. Ahora se me va bien, ahora se me va mal. Con tu camisola, por no dejarlo matar. Lo mal que pasaron, que no se van a arreglar. Yo nunca voy a dejar, yo estoy ready para el día. No se me va bien, no se me va mal. Y todo lo mal que me dejan de matar. Lo mal que pasaron, que no se van a arreglar. Yo no voy a dejar, yo estoy ready para el día. No soy el río quizás. Porque yo creo que no hay nada. No voy a ir a operar para el día. Yo no voy a dejar que no se van a ir. Yo no voy a ir a operar para el día. Vene y cerca Niki 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 la Soy para Olaf Shady Y veo band music De Lexio Beats Estamos rompiendo todo el mundo Me pregunto que traerá puesto Aunque saber no lo merezco Tu me creías Que a veces te pichabas Y ahora tu no respondes ni un texto Di la foto que subiste La delay no se si lo viste Recuerda el ultimo Dirá que en casa tuviste Ese día te convertiste El mismo no va a morir La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero ir más ahora El mismo no va a morir La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero ir más ahora Cada vez que estás conmigo la pasamos bien Bailas para mí Retiro los de cien Tú eres mi luz Y yo te subirá Amor y locura hasta la eternidad Baila baila nena Disculpa de la vida Baila baila nena Ponte atrevida Torniendo hasta el sueño De mí no te lo olvida Llevo tu parón Para que cure tu sanidad Mami yo te doy like Y te respondo el mojito Y te contesto de una Y tú me alejaste un beat Para mí me dañaste la mente Con esa foto en gistro Y no sé si yo te he perdido No sé qué bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero ir más sola Tengo algo más bien La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero ir más sola No más personas No hay más bien rico Te gusta y te interese Ese bizcochito Tú solas por acá Y yo las con el trigo Lo hacemos en el trigo De Natalia Puerto Rico Bésame, tócame Abrázame, siénteme Acércate, rájate Dale, dente Bésame, tócame Abrázame, siénteme Acércate, rájate Dale, dente Y te vamos cuando nos matábamos Tanto tiempo que rellateamos Porque siempre que peleamos En la cama se arreglaba todo Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero ir más sola No quiero ir más sola No me vuelvo más bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero ir más sola Te digo la verdad Delexio Beats Estamos rompiendo todo el mundo La brota Dímelo Río 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 Si nada tú y yo nos entendemos, ambos sabemos a lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que sabe que está bien dura, todo el mundo la sabora Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que sabe que está bien dura, todo el mundo la asegura Ella, ella quiere que la nota le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco y yo te he visto de nueva Nos vemos como en el triángulo de la Pernura Tercera, colabora, oye, haciéndome el amor, enamorame Es que tú eres una diosa, yo te adoro a él Pero aquí estamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Con Miguel y el fondo mío Con una como tú me ha dicho, yo no creo que tenga amarillo Oh, pero se porta mal, no le importa na' Sabe que después te deseo carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor te da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo la asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo la asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo la asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo la asegura Si yo tenemos un problema serio Recuerda que te lo dejemos en el misterio Si tienes nos vemos un adulterio Y si eres ella yo me voy en serio Tú, el linda pirinú, la gente buru buru Que yo no veo, que rico juegan con la calentura Llevamos a la altura, a la cintura Pa' que se detenemos Tendemos, revitamos el fuego No lo dejemos pa' el bebo Donde yo te llame de que disculpa la pared Cuando hablaste y nos entendemos, ambos sabemos lo que sí hay Aprovecha que nos conocemos, colaboramos pa' que se Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo la asegura Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suela andando y dándole sin parar Tú me decías, ¿cómo no fue mí? Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suela andando y dándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Tú me ves El cuerpo fue en tu infierno Pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo te duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la gorra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no se felice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo junto creyendo un imperio Esos ojitos que no en un misterio Pero el fin de la de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Las palabras ande y dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que no me puedo explicar Suena, ande y dándole sin parar Ensema de ti Ensema de mí Que no me guía otra vez a jabón Mi papi que permita tu revalición Si esta paleta pisa tu revalión Y es la única que me llega tu corazón Ya no me olvida La que estoy callada Se me enredaba en pleno en la pantalla Sabes que se ve luego de la leyenda Te subo al cielo Yo sé si me caiga El beñito es un labillo Y es un ángel Yo tengo hoqueado como si fuera dos o tres Baby, entre nosotras nunca competimos Y pregunta a mí Si ella todo lo reconoce Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar hablando y dándole sin parar Tante más a mí Tante más a ti Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Que no hace falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tiene Y yo no sé Que me mata Y no sé por qué Muéstrame ese tatuado Y todo secreto Que no se ve Porque tú Tú Con ese tatu Tú Estás pa' comerte Toda todita Bebé Tú Estás pa' comerte Toda todita Y así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Así que la nota Nunca se va Que no hace falta Nada Y así estás tú Tú Estás pa' comerte Toda todita Y así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Así que la nota Nunca se va No hace falta Nada Si estás tú Tienen los hombres puertos locos A la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariñe De lejito me guiña Varias le quieren riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le quieren riña Quiere que cante miña Sé que puedo irla Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Qué raro soy Dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estaría Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Y te raro soy Dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estaría Y te raro soy Dime en qué lugares que estaría Conmigo el que está Te raro Entonces se cumplen Mi enemigo Y nunca envidia Esa dice Que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le quieren riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Para darle cariña Yo besito mami Vale aquí Suéltate así Yo llegué al party Pues por ti Y nos vamos a suite Todas las luces se apagan Y tu cuenta bailando conmigo Que me entrega A mí mami Fuego, fuego, fuego Que ella me da la señal Y yo me pego Si tú es ciego Mami yo te pego Me gusta aprenderlo Escucha tu artículo de que yo Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Te voy a cumplir tu fantasía Tengo viajar en el mundo contigo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Tienen los hombres puestos locos A las mujeres indecisas Y no la culpa es de cualquiera Pa' caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme De lo que pasó Sin duda Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Ya tú sabes quién suena Pincho DJ Me pregunto qué traerás puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías Y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Mira cuando aquí subiste Me dirá y no sé si lo viste Recuerda el último día que en casa subiste Seguí a que tú me quiste Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero el más ahora Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero el más ahora Tú a mí me curas A la otra soy alélico Vivo en los ejes Pero ella nació en México Demonía que quiere Dejarme para México Estoy enfermo Ya me voy a llevar Quiero para México Mi polvo favorito Se acuerda un delito Que me metan peso Que la llave la delito Ya bajé pa' por solito Siempre que yo abuso Es exquisito Mami yo te doy la quita Te tengo el ojito Y te quita esto de una Y tú me dejas en visto Y te quita esto de una Y te quita esto de una Y tú me dejas en visto Y yo me sigo todo perdido Que la llave la delito Eres mi polvo favorito La bellita yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que el más ahora Mi polvo favorito La bellita yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que el más ahora Perdóname Perdóname Si te llame No quiero la calentura No me la aguanté No te quedé hablando con Jesús Porque me metes solo tú Y tú mi bella cita Y tú bella cita Sabes que cuando empezamos No me quito Y fuera por mí Toda la noche lo repito Dale pa' acá No te quiero delito Cuando nos matábamos A los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que te llamo Es mi polvo favorito La bellita yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero que el menos aquí Porque no quiero el más ahora Mi polvo favorito La bellita yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero que el menos aquí Porque no quiero el más ahora Otro día que amaneció en sus brazos A base de una mentira Es solo testigo del rechazo Cuando se levanta destruida No le dice que está bonita Mucho menos que se ve hermosa Que se pasó de esa rutina Porque la vi con su amiga En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas fascinando Olvidando ese man que la daño Porque ella la vi en la disco Bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas fascinando Olvidando ese man que la daño Es mi amigo, no está en tu No te vamos a hacer que ya te diga Toma el delivery que empieza a joder Y como vamos me lo como todo Soy intocable como Robocop Tu novio tiene cuenta, mamita, yo tengo Cuando tú quieras te laco, vámonos Fumemos y comámonos Yo sé que tú quieres mucho, guapo, como no Dale mami, postale mami, postale mami Mañana es palomano, dale postale mami Tu novio tengo un R, mami Te voy a poner grito como si a la hora pa' visiten Yo me voy a huiré Porque contigo me siento güine Si vuelve me lo hacemos, muéve que tenemos tímidos Yo soy tu mi tímido, por el mami Es lo que tú quieres, mami Su hijo es pa' tu chinges En la disco, bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando Ese man que la daño Porque yo la vi en la disco, bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando Ese man que la daño No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo volte Te fallaste ni confiaste Cuando te entregaste Ahora se la veo, tú lo que lloraste Te cambiaron rápido como un peine Un corazón roto, no hay quien lo reine Donde sea y a la hora que tú quieras Comerse a chinges, pero una hernera Así que traile Otra botella, traile Que quiere olvidarse Y se va, y se va Y conmigo se va de la disco Bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando Ese man que la daño Porque yo la vi en la disco, bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando Ese man que la daño Ella desaparece Pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces Y si es por miles y toda la semana Se hace lo que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin la patroa Dibiendo que te tocara Se hace lo difícil Pero se va Amigo en la mía Siempre levanta Bailando con la mía 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 Bailando en que me provoca Tiene pa' la nena loco y a la nena loco Que me sale la boca Mírala como se toca Que rienda en que me provoca Será difícil, pero se va A ver con la mía, siempre levanta Tú y yo no queda ya, 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 ya Que ella me entra, ya, ya Tú y yo no queda ya, 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 eh Que ella me llena, ya, ya, ya ¿Dónde pasa? Pues déjame,oped, oje Tiene pa' la nena loco y a la nena loco Loco, 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 loco Loco, loco Otro día que amaneció en sus brazos A base de una mentira Es solo testigo del rechazo Cuando se levanta destruida No le dice que está bonita Mucho menos que se ve hermosa Ese vaso de esa rutina Porque la vi con su amiga En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Porque ella la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Dime que vamos a hacer que yo tengo Toma delivery que empieza a joder Y como vamos me lo como todo Soy un tocable como Robocopo Tu novio tiene cuenta de que yo tengo Cuando tú quieras te la digo vámonos Fumimos y comámonos Yo sé que tú quieres mucho gusto Comenos high city Dale mami póstale Mañales pa' los manos Dale póstale Tu novio tengo un R en M Te voy a poner aquí como si a la hora pa' Luego me voy a huir Lo que contigo me siento güey Si vuelve me lo hacemos Vamos a estar en el motivo Yo soy tu mínimo para aprender Es lo que tú quieres Pa' mi suyo es pa' tu chiste En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Porque ella la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo volte Te fallaste ni que pillaste, cuando te entregaste Ahora se la veo por lo que lloraste Te estambiaron rápido como un peine Un corazón roto, no hay que lo reine Donde sea y a la hora que tú quieras Comerse a chile en calor o en herrera Así que traile, otra botella traile Te quiero olvidarse Se va y se va y conmigo se va de la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Porque ella la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Doge de la�ramenta Pequeza y капunte Un beforexter Despedida ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Audio Jungle ¡Suscríbete al canal!